Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, desde pequeños nos enseñan a ser hombres de bien y buscar siempre el éxito. Pero para lograrlo, debes protegerte de ciertas cosas que pueden afectar tu vida en todos los aspectos. Recuerda que no todo lo que parece bueno lo es. Es por eso que a continuación te mencionaremos cuáles son algunas cosas de las que debes protegerte. Así que toma nota. 1. Infelicidad. Lo sabemos. La felicidad siempre viene y va. E incluso hay quienes dicen que ésta puede existir en la infelicidad. Y como hombre, tienes la capacidad de aceptar y ser consciente de que las circunstancias son cambiantes en todo momento. Para que la infelicidad no afecte tu vida personal, debes ser precavido. Sabemos que el término felicidad es bastante confuso. Pero tenemos la certeza que sabrás en qué momento protegerla. Las relaciones sentimentales son complicadas. Y es por esta razón que muchas veces no somos capaces de ver la realidad. Todas las mujeres son distintas. Sin embargo, tienes que prestar atención para no relacionarte con una mujer que solo quiere estar contigo por lo que le puedes dar. Pero presta atención, ya que muchas veces las señales no son claras. Recuerda que una mujer puede estar contigo por muchas razones. Y una de ellas es por interés. Aléjate de este tipo de mujeres. No importa lo guapas que sean. Protegerse de quien te puede dañar es primordial. Hay un dicho que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. Y esto aplica no solo para las relaciones amorosas, sino para todo tipo de relaciones humanas. Los amigos son una parte fundamental en la vida de todo ser humano. Incluso llegando a ser como hermanos. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden presentarse situaciones donde la envidia y los celos se hacen presentes. Recuerda que muchas veces la cercanía puede ser perjudicial. Y sin darnos cuenta, se comenzarán a presentar celos que muchas veces pueden ser ciegos. Es por eso que debes tener mucho cuidado. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!